Blazer Crazy Course Crew, compañero Es como el típico nombre polaco Blazer Crazy Course Crew Lewandowski ¿Ya? O Blazer Korsky, ¿sabes? ¿Cómo voy a coger eso, tío? ¿Esta moto? A ver, buena moto Bueno, venga, hasta luego, ¿eh? ¡Venga! ¡Dio, dio, dio! ¡Hala! ¡La primera en la frente! No, ya, no, ¿o sí? No, no, que me he chocado con trajinitas Ah, vale, vale ¡Eh! ¡Tío, esto se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ven la zocas, hasta luego! Nada, es que yo me pongo nervioso, ¿sabes? A ver, vale, estoy subiendo, estoy subiendo Estoy subiendo, esto se queda sin fuerza ¡Esto se queda! ¡Me he quedado sin fuerza! Es que hay que ir súper rápido, tío, pero lo que pasa Ahora, vale ¡Me he quedado sin fuerza, tío! Vale, mi primer intento, compañero Primer intento, primer intento, primer intento De pro, de pro, de pro, de pro Pero, pero, espérate Vale, 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 vale Es que, ¡ojo, ojo! ¡Ahora voy bien! ¡Ahora llevo fuerza! ¡Ahora llevo fuerza! ¡Madre mía, pero cuánto hay que subir! ¡Ojo! ¡Que dices! O sea, una vez que llegues hasta arriba Tienes que acertar en el punto Sí, es imposible O sea, que he llegado hasta arriba Pero que ni de coña Llego acertado en el punto, ¿sabes? Pero que luego es imposible ¡Compañero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No, llegar hasta arriba es posible O sea, lo chungo es llegar al punto ¡No me lo creo! ¡Eh! ¡Lo he cruzado, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Zoco! ¡No me jodas! ¡Te pongo a ser mi camino! ¡Si ya no te voy a dar velocidad, mamón! ¡No te pongo a ser mi camino! ¡Tú mira, 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 mira! ¡Mira, por favor, por favor! ¡Me quedo sin velocidad, me quedo sin velocidad! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy bien, muy bien, muy bien! ¡Atención al dato, atento al dato! ¡Atención al dato! ¡Es que se me va para el puto lado! ¡Atención al stun! ¡No! ¡Sí, que mapa, tío! ¡Compañero! ¡Nos vemos en la meta! ¡Cuántas vueltas! ¡No me hagas que son dos, ¿no? ¡Eh! ¡No, de punto a punto! ¡Ah, vale, vale! ¡Pues venga, compañero! ¡Eh! ¡Nos vemos en la meta! ¿Es que está bien o no? ¡Eh! ¡No, no, hombre! ¿Cómo estás aquí? ¡Ah! ¡A ver, a ver! ¡Hay que caer en el punto! ¡Ojo, que me la hostio! ¡Me la he hostio! ¡No, tío! ¡En serio! ¡Me voy a quedar al atrancado que lo estoy haciendo siempre! ¡Joder, compañero! ¡Eh! ¡Escucha! ¡Pero que según estés en el aire puedes dirigir el quad, ¿sabes? ¡Ya, ya, lo sé! ¡Pero es...! Tienes que dirigirlo hacia donde tú lo quieras Antes me he quedado al lado, tío ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, perfecto! Yo lo he cogido Vale, ya estoy en la carretera ¡Vamos, subes un sub! ¡Vamos! ¡Tío, no! ¡Ahora no! ¿Cuántos puntos te quedan para llegar a la meta? Creo que 10 Son 12 O sea que... Ahora uno menos O sea que esto era lo más explicado Ahora uno menos ¡Oh! Ahora otro menos A ver, a ver... De momento llevo 7 de 12 Así que... Dios, ¿cómo he quitado a todas estas mierdas, tío? ¡Vamos! ¡Joder! ¡En serio, tío! Tío, parece fácil Pero... ¡Ah! ¡Estaba en el puto quad! ¡Vale! Bueno, esto parece ya sencillito Realmente lo chungo era eso, ¿eh? Sí, así está O sea que te vas a hacer un NF, compañero... ¡Pff! Pero un NF no merecido, compañero Porque... ¡Perdona, no merecido! ¡Perdona! ¡Perdona, compañero! ¿Quieres que vaya para allá? En dos... ¡No, no, no! Sé que me lo voy a pasar 10 segundos para pasártelo Fíjate lo que te digo Mira, compañero Me lo voy a pasar Mira, mira Estoy subiendo, ¿eh? Te voy comentando Voy subiendo, voy subiendo Sigo subiendo Sigue Sigue Sigue, sigue Vamos Madre mía, aparece otra cosa en realidad Vamos Te doy una oportunidad, vale Y que te lo pases ¿En serio? Sí, sí, venga La última, ¿eh? Madre mía, mía Te voy comentando de nuevo Estoy subiendo Comprendo O sea que me lo has pasado ya, ¿no? No, no, no Estoy subiendo Estoy subiendo Espera, espera, espera Vamos Dime que ahora sí Dime que ahora sí Y ahora me quedo sin ¡Buah! Bueno, compañero Pues nada Nos vemos En la esquina inferior izquierda Sí, sí Allí nos vemos Estoy allí en dos segundos Uno Dos Comprendo ¿Pero es que estoy así en la meta o qué? Hombre, estoy parado en la meta, fíjate Estoy esperándote, dándote una oportunidad, ¿sabes? ¡Qué buena persona! Sí, sí, o sea ¿Estás muy raro? Lo que pasa es que te veo un poquito apurado por ahí, ¿eh? Un poquito loco ¿Pero tú es que me estás viendo? Te veo en el minimap, ¿ah? Dando vueltas en el aire Sí, es porque estoy subiendo ahora mismo Toda la trócola esta Vamos Vale, vale Esta presiento que es buena Presiento, lo presiento, compañero Y cuando Cuando presiento algo Es que va a pasar Vamos Tiene que estar así Tiene que estar así Salta Me da a mí que no Madre mía, compañero Dame Dime qué tengo que hacer Yo, pues, hacerte un NF Vale, vale Sí, sí, lo que tienes que hacerte básicamente mía es un NF Consiste en que yo gano Tú eres tan lento que ni siquiera en los 30 segundos siguientes puedes entrar Entonces, en la pantalla te saldrá un signo que pone NF, ¿entiendes? Mira, atento, ¿vale? Que quedan 13 Mira, compañero Atento porque como te lo pases ahora Como te lo pases ahora te va a doler mucho Hazme caso, mira Atento Atento Dime tiempo, dime tiempo No lo veo 5, 4, 3, 2, 1 No quiero saber ni lo que iba a pasar No lo quiero saber TOOL NF Del señor Zaquillo Eh, mira, encima tuyo Sí, 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 mira, aquí estoy dando vueltas en el aire Hombre, Zoco, por favor, compañero ¿Acaso lo dudabas? Hombre, mira, he entrado hasta andando, ¿sabes? Sin coche